Si no la compara, el fin de semana se deja a ver Shalalalalala Pido de traje de oscuria, salva que bajo mi piel Si Dios me puso la manzana fue para volver I love my boys, me quedo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, va tu boquillita Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en orillita Que la marea está picaíta, ita, ita Una bolivita, una bolivita, una bolivita De tu boquita, una bolivita, una bolivita De tu boquita, tus labios, mis dientes, bocado De tu boquita, una bolivita, una bolivita, una bolivita De tu boquita, una bolivita, una bolivita De tu boquita, una bolivita, una bolivita Despacito y bruscan, ven, 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 ven Amarradito diente con la fiesta, va tu boquita Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en orillita Que la marea está picaíta, ita, ita, ita Una bolivita, una bolivita De tu boquita Una bolivita, una bolivita Una bolivita, una bolivita De tu boquita Una bolivita, una bolivita Una bolivita, una bolivita Una bolivita, una bolivita Tengo la fiesta, va tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en orillita Que la marea está picaíta, ita, ita Muchas gracias, que Dios los bendiga, hasta la próxima Nos estamos viendo en diferentes ciudades de Argentina Mucha paz y muchas gracias por ese amor Y por ese cariño que siempre nos da Dios los bendiga, hasta la próxima Fuerza, 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 fuerza ¡Que viva Argentina! ¡Gracias!